hasta el fin. Bueno, vale la pena salirme por 10 años para arreglar. Fíjense que en el último año yo creo que un 20-25% de las consultas que he tenido tiene que ver con eso, ¿verdad? Hacemos las consultas y muchas veces las personas están sujetas al castigo permanente por las múltiples entradas. Este castigo permanente indica que la persona no puede arreglar hasta que se salga de los Estados Unidos por 10 años y la gente, como se está poniendo aquí la cosa, se está ya desesperando. Dice, si no se ve que venga una reforma migratoria en puerta, no se ve que vaya a haber una amnistía o algo que nos dé un respiro a toda la gente que estamos aquí esperando un estatus migratorio. Así que estoy considerando realmente irme a mi país. Estoy considerando realmente dejar ya este país porque digo, si tengo quien me pida, tengo un hijo ciudadano americano o tengo un cónyuge ciudadano o residente que me puede pedir. Ahora, si no fuera por ese castigo permanente, yo ya hubiera arreglado. Y la verdad, abogada, no me quiero quedar aquí toda la vida, toda la vida sin la posibilidad de obtener un estatus migratorio siempre a la una y un pedazo. Es lo que me está diciendo la gente más y más y más en el último año, sobre todo y sobre todo por la presión que se siente de la administración de que cada vez están poniendo más presión en las personas que se encuentran en Estados Unidos sin un estatus migratorio. Y la gente me pregunta, ¿valdrá la pena salirme? Y si me salgo y no arreglo y si me salgo, ¿cómo es el proceso para salirme? ¿Cómo van a darse cuenta ellos que ya he permanecido en mi país por 10 años y si voy a arreglar y si voy a arreglar? La verdad, me dice la gente hace ratito, precisamente hablaba con una señora, me dice yo ya no quiero estar aquí de manera ilegal. Ahora tengo mis hijos aquí que se van a quedar aquí y yo quiero eventualmente regresar y hacer una vida junto a mis hijos, ¿verdad? Una vida tranquila, una vida donde yo pueda sacar una licencia, una vida donde yo pueda poder ir a trabajar si es que si es que quiero trabajar y no una vida en donde sé que no voy a poder arreglar y que estoy nada más a un paso de arreglar, pero me impide arreglar el hecho de que de que estoy sujeta al castigo, sujeto al castigo por entradas múltiples de manera ilegal, al castigo permanente. Ahora, la decisión debe de ser personal. Antes de tomar esa decisión, usted definitivamente tiene que hablar con un abogado de migración con experiencia para que le haga una lista de todos esos impedimentos que usted tiene para arreglar, porque si usted dice me voy mañana y mañana empiezan a contar los 10 años, pero resulta que su hijo es el que la está pidiendo, pero usted tiene otras situaciones por ahí que a lo mejor, a lo mejor usted se declaró ciudadana americana para trabajar en algún momento o fue y le dieron un acta de nacimiento o le regalaron o le vendieron un acta de nacimiento y fue a sacar un ID oficial o una licencia bajo esa identidad del ciudadano americano y luego fue a trabajar. Bueno, pues eso sería un impedimento de por vida y no importaría que usted se saliera de los Estados Unidos por 10 años. Usted no regresaría porque si le hacen su chequeo, su chequeo a través de las huellas y llega a salir que usted se declaró ciudadano americano, usted no regresa aunque se esté 10, 15, 20 años porque no hay perdón disponible. Ahora, otra situación en donde usted se puede salir y que lo va a pedir su hijo, la va a pedir su hijo y no regresaría es si usted tiene algún trámite de inmigración o alguna entrada a los Estados Unidos que haya tratado de realizar a través de fraude. Muchas veces las personas les dice el coyote, oye, pues ahí te doy la tarjeta de alguien más o el pasaporte de alguien más, tú cruza y nada más enséñale y pasas y paz que la agarran la persona. Las regresan o los deportan o nada más los echan para atrás, les quitan la tarjeta y le dejan el cargo de fraude en el récord de la persona. Si la pide o si lo pide un hijo y usted está sujeto al castigo porque tiene múltiples entradas, no va a poder arreglar porque tiene un cargo de fraude y el irse a su país por 10 años solamente curaría ese castigo permanente y la presencia ilegal, pero no curaría ningún otro motivo de inadmisibilidad como lo es el fraude. Si alguna vez utilizó el fraude para cruzar los Estados Unidos un documento fraudulento o a lo mejor metió una aplicación de inmigración y mintió, no curaría tampoco que se haya declarado falsamente ciudadano americano, no curaría antecedentes penales serios que requieran el perdón porque acuérdese que un hijo solamente los puede pedir a los padres, pero si se llega a necesitar un perdón, un hijo no puede meter un perdón para sus padres, solamente el perdón se mete a través de un cónyuge que sea residente o ciudadano o de padres que sean residentes o ciudadanos, los padres del padre que está tratando de arreglar. Entonces, antes de irse, usted tiene que sentarse con el abogado y decirle o contarle el historial de su vida aquí en Estados Unidos y fuera para ver qué situaciones, qué impedimentos le sale y si al final de ese análisis solamente le sale que usted esté impedido de arreglar por el castigo permanente y nada más, entonces sí se le recomendaría a la persona salir para autocastigarse por 10 años y luego ya después de esos 10 años hacer el trámite a través del familiar que los esté pidiendo. Ahora, me dice la gente, ¿y cómo me salgo? ¿Me voy así nada más? ¿Cómo se van a dar cuenta que estoy yo allá? Bueno, pues una de las maneras en que ellos se pueden dar cuenta es, vamos a ponerle aquí, una de las maneras que se puede dar cuenta a inmigración es haciendo su trámite y avanzándolo hasta la cita con el consulado a sabiendas que el consulado lo va o la va a castigar, inclusive poniéndose de acuerdo con el abogado para que las aplicaciones se haga todo de tal manera que el consulado sepa que se está avanzando a una cita en el consulado con el propósito de ser rechazado. Le dan ese papel azul y ahora sí se va con su papelito azul a su país o a su casa donde se vaya a quedar y a partir de ahí empiezan a contar los 10 años. Bueno, empiezan a contar los 10 años a partir de que usted se salió de los Estados Unidos, pero si inmigración quiere pruebas, usted le va a decir yo hice este proceso hace 10 años precisamente con el propósito de salir rechazado y que me dieran mi papel azul para cuando ya hubiera pasado yo los 10 años fuera de los Estados Unidos, no tuviera que empezar el trámite desde un principio. Ya avanzar su caso y salirse a que lo castiguen va a permitir que usted no tenga que empezar con la petición desde un principio cuando ya haya pasado sus 10 años afuera. Ya prácticamente ya nada más se usa, se hace la última parte del proceso migratorio porque su petición ya la va a tener aprobada y ya va a tener una adjudicación por parte del consulado, una decisión por parte del consulado sobre cuáles son sus motivos de inadmisibilidad que muy probablemente va a ser nada más la presencia ilegal y el castigo permanente. Eso es lo que yo le estoy recomendando a la gente que está considerando seriamente salirse, que está considerando seriamente irse a autocastigar. Otra de las opciones que yo le doy, le digo, bueno, si usted está casado con un ciudadano, con un residente y realmente necesitan el ingreso de la pareja para poder seguir sosteniendo el hogar porque tienen hijos ciudadanos, por ejemplo, acérquense a una frontera, ¿verdad? Acérquense a una frontera en donde el familiar que se tiene que castigar está viviendo del lado mexicano, los hijos están viviendo del lado americano y al final del día todos se van al lado mexicano a estar en familia, ¿verdad? Y los hijos no dejan de estudiar su escuela en Estados Unidos y los padres y el papá o el residente ciudadano que está trabajando puede continuar trabajando y ganando en dólares para poder sostener a la familia y así la persona puede pasarse sus 10 años afuera. Esa es otra opción y eso es algo que bastante gente está haciendo, acercándose a las fronteras para no poder, no desintegrar a la familia, mandando a uno de los dos a México o a su país para que cumpla el castigo de los 10 años. Ahora, hay gente que dice, ¿sabes qué? Simplemente esto no se puede dar, aquí le voy a dar hasta que Dios me permita y yo no puedo salirme de los Estados Unidos por 10 años y eso es entendible, pero también hay mucha gente que ya lo está considerando, hay mucha gente que ya lo está realmente tomando como una opción porque no quiere vivir aquí toda la vida en Estados Unidos a un paso de poder arreglar y solamente impedido de arreglar porque está sujeto al castigo permanente por múltiples entradas, múltiples entradas ilegales. Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo a mis clientes. Una vez que la persona se salga, se salga a través de un proceso consular que concluyen una cita y le den su rechazo o se decida nada más salirse y luego ya más adelante aplicar. Tiene que comprobar que ha estado todo ese tiempo en su país porque se lo puede pedir el consulado. Si es que duda que a lo mejor no se salió por el tiempo que necesitaba salirse, se lo van a pedir. No siempre lo piden, pero se lo pueden pedir. Así que el papel de rechazo, el papel azul del consulado es un buen inicio y luego ya juntar todos sus récords, recibos de renta, recibos de pago, altas del IMSS, todo eso que usted pueda ir acumulando en esos 10 años para poder comprobarle al consulado que realmente se salió. Así que ¿valdrá la pena salirme? Esa es una decisión personal, es una decisión familiar. Si usted tiene el apoyo para que usted se pueda salir, ¿verdad? Sin sufrir tanto económicamente o socialmente, ya usted es el que tiene la decisión y es el que usted tiene que determinar si vale la pena salirse para eventualmente poder arreglar su estatus. Porque como le digo, esta gente que está considerando salirse, autocastigarse por 10 años, está a un paso de arreglar con el único impedimento que está sujeto al castigo permanente. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias a la gente que me ha pedido esta información, este video que dije, bueno, de una vez vamos a traérselo a la gente para que esos que están ahí entre azul y buenas noches, tomen una decisión informada, ¿verdad? Tomen una decisión basada en información correcta que puede cambiar su futuro, que puede tener una decisión o un impacto grande en su futuro. Vamos a traerselo a la gente. Vamos a traerselo a la gente. Vamos a traerselo a la gente. Gracias por ver el video.